¡Aplausos! Jonas y Oriena Sáenz. González y Rosa Concha. ¡Aplausos! Sáenz. ¡Sáenz. ¡Felta anilla! ¡Los ha autón! y Yanira. Pochorro y Marisol del Oro. Teatro. Teatro. Bienvenido y Juan Pablo Sosa. ¡Gracias! Teatro y la pieza. ¡Ven para acá, chico! ¡Ven para acá, chico! ¡No me estés calcando con nada, chico! ¡Venga, mi hija! ¡Es tu culpa, chico! Te dije que ganas una pierna. Vamos llegando a la pierna. Vamos a la pierna positiva. Es bien cómica. ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Formel movie! ¡Sыш strip! ¡Ven para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!